Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. De 150 niñas, niños y adolescentes que el DIF León resguarda, 47 ya podrían ser adoptados por una familia idónea que cumpla con todos los requisitos necesarios para el bienestar de los menores. Sin embargo, los procesos de adopción ya concluidos son pocos, pues tan solo el año pasado se registraron seis, mientras que en este año va solo uno. La directora de atención a niñas, niñas y adolescentes del DIF León, Sofía Canales Román, explicó que hay que tener en cuenta que no se debe buscar a un niño o niña idóneo, sino quienes deseen adoptar deben ser una familia idónea. A partir del próximo 10 de abril que inicia la Semana Santa, la ciudad zapatera espera una afluencia de 70.634 turistas, así como una derrama económica de 574 millones de pesos. Durante rueda de prensa, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que se tienen planeadas diferentes actividades para continuar con la reactivación económica. Por su parte, el presidente de Hoteles y Moteles, Juan Pablo Rocha, destacó que se espera una ocupación hotelera entre el 35 y el 40 por ciento, donde se tendrán disponibles 8.555 habitaciones, así como 165 establecimientos con promociones. Para autoridades en el municipio de Purísima del Rincón, el incendio en una bodega de suelas en la colonia Villas del Parque fue calificado como uno de los más grandes en la historia reciente, pues tan solo para pagarlo se requirieron más de 10 horas de esfuerzo. Estos hechos se reportaron después de las 7 de la tarde del domingo en las instalaciones de suelas del Rincón, ubicadas en la calle del Parque, y fue hasta pasadas las 5 horas de la mañana de este lunes cuando se logró extinguir el fuego. A los llamados de apoyo se sumaron elementos de protección civil y elementos de bomberos, además de elementos de San Francisco del Rincón, y se emplearon cisternas del sistema municipal y de particulares. Te recomiendo que te quedes pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o también nos puedes leer en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo.